Y los mamertos del universo Yo soy Chajam, príncipe de Chajervia, defensor de los secretos del castillo Catalá y Skull Él es Chichert, mi más querido amigo Fabulosos y secretos poderes me fueron retorgados el día que los En alto me flama el callige Por el poder de Katalai Skull ¡Potengo el poder! Y yo soy Chajiban, el hombre más poderoso al universo Solo tres seres comparto nuestro secreto La Reina Azumbre Comparo Zappa Y Bochorco Y yo soy Chajiban, el hombre más poderoso al universo De la Reina Azumbre Y yo soy Lector Y yo soy Joao Yo soy Chajiban, el hombre más poderoso al universo Tambor se ganó Y yo soy Chajiban, el hombre más poderoso al universo Gracias.